En el 2019 se sometieron a la evaluación externa 10 carreras de ingenierías y 6 programas a través del modelo de CINEACE. Las 10 carreras de ingeniería fueron acreditadas por ICASIP, CINEACE nos ha reconocido solo 9. Este reconocimiento de estas 9 carreras profesionales, tal cual hemos evidenciado hoy por la entrega no solo de la resolución, sino también de este reconocimiento externo que hace CINEACE, que tiene el símbolo del poliolipo. Pero también CINEACE ha reconocido bajo su modelo a 5 carreras profesionales que hemos dado cuenta a su entrega de la resolución profesional. Y hoy estamos dando cuenta de que las 31 escuelas o las 31 programas profesionales han cumplido con los 34 estábulas bajo el modelo CINEACE. Las otras están acreditadas y esto no es un esfuerzo de autoridades, sino es un esfuerzo de todos, de docentes, de estudiantes, de personal educativo, de graduados, de egresados. Yo estoy convencido que a partir de todo lo que estamos haciendo como comunidad universitaria, implementando laboratorios, implementando todas las falencias que tengamos nosotros en lo que significa infraestructura, vamos a lograr que nuestra universidad no solo tenga ese sitial de liderazgo a nivel nacional, sino que efectivamente debe ser referente latinoamericano. Y estoy convencido, como lo estamos demostrando a día de hoy, que bajo ese compromiso, esa identidad universitaria, esto es ir posible.